Ok, María, que usted se me agrada las manos y ya regreso, ¿está bien? Yo, si, privacidad no me hace falta, me agrado las manos. Cuando regreso le digo, María, con tu permiso te voy a subir tu cama, ¿está bien? Y le subo a la cama todo lo que yo quiera. Entonces ahora le digo, María, con tu permiso te voy a hacer mi sentado. Excuse me, let me raise you. Ok, yo quiero que todos nos paremos alrededor de ella. Ok, vamos a practicar primero. María, con tu permiso, si nosotros queremos le podemos quitar una mano. Es como si le estuviéramos velando. ¡Uy! Entonces tenemos... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se quedan velando? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Ok, mejor, pero... No, por Dios, Quique. No, nena. ¿Y qué me quedo? ¡Ay! Peti, no le hagas trampa a María que se me va a dar el peinco. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡Oh, que es elyo, todos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, es que me están errando! Benen, vergüenza señorita. ¡Falta la adora! Ya, ya, ahora, señora. ¡Oye Petida que tú has causado en esa mujer tranquila, que tú te quedas mucho rato! Tranquila. ¡No, metes un poquito de aguardiente y toda la vida... ¡No! Ok, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, ok, vamos! Nosotros teníamos que hacer como que estamos tomando pulso. ya no puede enterarse que estamos tomando la respiración, pero bueno en el examen es signo vital, aquí nosotros vamos a decirle a ella todos ustedes vamos a marcar el minuto pero primero vamos a contar todos juntos las primeras 5 respiraciones de ella en voz alta eso es para ver como ustedes lo tienen espérate si porque puede tomar pulso y respiración juntos ¿no profe? en la vida real si pero en el examen lo partieron ok, entonces vamos a contar las 5 primeras vengas en bien ok, estoy tranquilita cierre los ojos y vayas al cielo sigue la luz sigue la luz ya se va a levantar ya no yo no quiero morir tú eres mortal igual que todo el mundo no tenemos que morir para el cielo pues mi gente dijo que me va a morir ahora piti me dijo que me voy a morir eso es mentira de piti no le da caso no le da caso es lo que quiere que tú ya pasa su restaurante le pare ya las cosas ayer es lo que quiere es que es lo que quiere es que es lo que quiere es que ok Claro, tú no miras el cielo, cuando tú no miras, mira, yo soy una persona que, yo me miraba, cuando, a mí me gusta mirar el cielo mucho, cuando yo, sin problemas, miro las nubes y me, me relajan, ¿eh? Sí, cuando tú, yo soy loca, cuando miras, tiran dos fotos a las nubes, porque después las miras y eso, yo no sé, porque a mí, el azul del cielo, y cuando tú vas en el cielo a relajar, que tienes todos esos tres diferentes colores a mí me encanta mirar el mar y el cielo igual, no, no te lo estoy diciendo, porque a mí me gusta el cielo, el cielo te da, ok, María, ya, que un día nos vamos a morir todos, ok, vamos, ya, ok, oígame, vamos a contar a María, ok, vamos todo el mundo a las 15. Vamos, cuando yo diga una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ella es fácil de contar. Ahora, yo no les voy a decir dónde ustedes van a marcar, yo quiero que todo el mundo marque su propio minuto y cuando vayan terminando, van saliendo del panorama para yo saber que todo el mundo contó y al final vamos a comparar que tú contaste todo el mundo a veces. Igual. Exacto, pero yo no les voy a decir, empiecen en el examen si tienen que decir, pero ahora mismo no quiero decir, yo quiero que ustedes, todo el mundo ve bien a ella, vengasen acá. Mira para adelante, para allá, a ver si te veo. Ok. Quito el turno. Dale, le chistes a María que se le va a lo que tú. Shut up. No, María, venga. ¿Qué es lo que me digo? María, no puede. María, vamos a hablar de la cama. Ok, ya. no 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 ahora te va a ahogar te vas a poner no te vas a poner la corona te vas a poner ya 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 tranquila que va a empezar el minuto dale 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 era buena madre ya 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 ya